No quiero que te me vayan de la pista No quiero que te me vayan de la pista Es de Zambuca Marina Zambuca Marina Presenta Zambuca Marina Presenta Desde la Ciudad de México A uno de los DJs Que sacan Zambu Folia En la escena electrónica DJ Israel Producer Comienza a seguir su estilo único Y para llegar al límite de tus sentidos Límite de tus sentidos Fusica Versadil Hoy en Zambuca Marina Con ustedes en torno a misas DJ Israel Producer Israel Producer Israel Producer Let's go La Paz Límite de tu La Paz Límite de tu La Paz Límite de tu ¡Base, base! A ver, ¿y dónde está el grito de las chicas solteras de esta noche aquí en Zambuca? A ver... ¿Dónde está el grito de la mesa más prendida para revelarle medio cartón de chelas de esta noche? A ver, chicas... Quiero ver todos esos globos y esas manos hasta arriba, a ver... ¿Dónde está el grito de las chicas solteras de esta noche?